Los hombres de ciencia y Dios En opinión bastante difundida, que los hombres de ciencia son generalmente agnósticos y que la ciencia aleja de Dios. Esa es una opinión que se difunde mucho, pues, ¿qué hay de verdad en esa opinión? Los extraordinarios progresos realizados por la ciencia, y particularmente en los últimos dos siglos, han inducido a veces a creer que la ciencia es capaz o puede ser capaz de dar respuesta por sí misma a todas las interrogantes del hombre y de resolver todos los problemas. Algunos han deducido de esto que ya no habría ninguna necesidad de Dios. La confianza en la ciencia habría suplantado a la fe. Entre la ciencia y la fe, se ha dicho que es necesario hacer una elección o se cree en una o se abraza a la otra. Quien persigue el esfuerzo de la investigación científica no tiene ya la necesidad de Dios, y al revés. Porque el que quiere creer en Dios no puede ser un científico serio, porque entre la ciencia y la fe hay un contraste irreducible. El Concilio Vaticano II ha expresado una condición bien diversa. En la Constitución de Gaudium et Spes se afirma, La investigación metodológica y metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca en realidad será contraria a la fe. Esto se debe a las realidades profanas y a las de la fe, porque tienen su origen en un mismo Dios. Más aún, quien con perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de la realidad, está llevando aún sin saberlo, como por la mano de Dios. Quien está sosteniendo todas las cosas, y de a todas ellas él es el ser, y esto está en el Gaudium et Spes número 36. Es más, de hecho podemos observar que siempre han existido y que existen todavía eminentes hombres de ciencia que en el contexto de su humana experiencia han creído positiva y benéficamente en Dios. Una encuesta de hace 50 años, realizada con 398 científicos de entre los más ilustres, puso de relieve que sólo 16 se declararon no creyentes, 15 se declararon agnósticos, y 367 dijeron que sí creían en Dios. Todavía más interesante y proficuo es darse cuenta de por qué muchos científicos de ayer y de hoy ven no sólo conciliable, sino felizmente integrable, la investigación científica rigurosamente realizada con el sincero y gozoso reconocimiento de la existencia de Dios. De las consideraciones que acompañan a menudo como un diario espiritual su empeño científico, sería fácil ver el entrecruzamiento de dos elementos. El primero es como la misma investigación, en lo grande y en lo pequeño, realizada con extremo rigor y deja siempre espacio a ulteriores preguntas en un proceso sin fin que descubre en la realidad una inmensidad, una armonía, una finalidad inexplicable, en términos de casualidad o mediante los solos recursos científicos. A esto se añade la insuprimible petición del sentido de más alta racionalidad, y más aún, en algo o de alguien capaz de satisfacer necesidades interiores que el mismo refinado progreso científico, lejos de suprimir, acrecienta. Así que, mirándolo bien, el paso a la afirmación religiosa no viene por sí en la fuerza del método científico experimental, sino en la fuerza de los principios filosóficos elementales, ¿cuál es, pues, el de causalidad, finalidad, razón suficiente, que un científico como hombre ejercita en el contacto diario con la vida y con la realidad que estudia, y más aún, la condición de sentinela del mundo moderno, que entrevé el primero, la enorme complejidad y al mismo tiempo la maravillosa armonía de la realidad? Esto hace del científico un privilegiado testigo de la plausibilidad del dato religioso, lo hace un hombre capaz de mostrar cómo la admisión de la trascendencia está lejos de dañar la autonomía y los fines de la investigación, más bien la estimula, y la hace superarse continuamente en una experiencia de autotrascendencia relativa del misterio humano. Si luego se considera que hoy los dilatados horizontes de la investigación, sobre todo en lo que se refiere a las fuentes mismas de la vida, plantean interrogantes inquietantes acerca del uso recto de las conquistas científicas, entonces no debería sorprendernos que cada vez, con mayor frecuencia, se manifieste en los científicos la petición de criterios morales que sean seguros y capaces de sustraer al hombre de todo arbitrio. ¿Y quién sino Dios podrá fundar un orden moral en el que la dignidad del hombre, de todos los hombres, sea tutelada y promovida de una manera estable? Ciertamente la religión cristiana, si no puede considerar razonables ciertas confesiones de ateísmo o de agnosticismo en el nombre de la ciencia, sin embargo es igualmente firme el no acoger las afirmaciones sobre Dios que provengan de formas que no son rigurosamente atentas a los procesos racionales. A este punto sería muy hermoso hacer escuchar de algún modo las razones por las que no pocos científicos afirman positivamente la existencia de Dios y ver qué relación personal con Dios, con el hombre y con los grandes problemas y valores supremos de la vida lo sostienen. Como a menudo el silencio de la meditación, la imaginación creadora, el sereno desapego de las cosas, el sentido social del descubrimiento, la pureza de corazón, son poderosos factores que les abren un mundo de significados que no pueden ser desatendidos por quien quiera que proceda con una igual lealtad y un amor hacia la verdad. Baste aquí la referencia a un científico italiano de nombre Enrico Medi. Fue desaparecido hace pocos años. En su intervención con el Congreso Catequístico Internacional de Roma en 1971, él afirmaba, cuando digo a un joven, mira allí, hay una estrella, una nueva galaxia, una estrella de neutrones a cien millones de años luz de lejanía, y sin embargo, los protones, los electrones, los neutrones, los mesones que hay allí, son idénticos a los que están en este micrófono. La identidad excluye la probabilidad, lo que es idéntico no es probable. Por tanto, hay una causa, fuera del espacio, fuera del tiempo, que es dueña del ser, y que ha dado al ser, el ser así. Y esto no puede ser otra cosa, ni es otra cosa que Dios. El ser habló científicamente. Así pues, yo también hablo científicamente. Este ser que habló científicamente y que ha dado a las cosas la causa de ser idénticas a mil millones de años luz de distancia, existe. Y partículas idénticas en el universo, tenemos diez elevadas a la ochenta y cincoava potencia. ¿Queremos entonces acoger el canto de las galaxias? Si yo fuera Francisco de Asís, yo proclamaría, oh galaxias de los cielos, inmensos cielos, alabad a mi Dios, porque es omnipotente y bueno, oh átomos, protones y electrones, oh canto de los pájaros, rumor de las hojas, silbar del viento, cantad a través de las manos del hombre, y como plegaria, el himno que llega hasta Dios. Arti Dei, Segundo Congreso Catequístico Intencionali di Roma Del 20 al 25 de septiembre de 1971, en el Estadio de Roma 1972, páginas de la 449 a 450 Como pueden ver, estimados escuchantes, Juan Pablo II no solamente nos dice eso, sino que además lo sustenta con libros de otras personas. Aquí termina este pequeñito capítulo, pero continuaremos con la lectura.